El equipo de Héctor Julián, así que Polanco dice a jugar, 16 minutos virtuales. La pelota va a buscarla, Rodríguez desde atrás, abriendo Rodríguez para donde puede salir de nuevo la formación estudiosa, aquí está el centro, ¡el cabezazo! ¡Oh, la pelota se fue de enviada! Le queda Sequén, Sequén que la va dejando de nuevo en zona de medio, en la de Balón otra vez para donde arranca Sequén, le va a pegar Sequén, sacó el remate, tapa, muy bien el guardameta, envía la pelota. Un pase en zona defensiva, balón para Rodríguez. ¡Uy, se equivocó Rodríguez, la regaló ahí, viene fuera de lugar! Y este Juan Carlos se está interesando más por lo que va pasando que por directamente lo que ve en el terreno y eso que está Muni jugando. ¡El remate! ¡Bien! Acaba de salvar Muta. Ni me acuerdo. Ataca municipal, tiene la pelota para el primero, Caillorda, ¡le pega! Lo mandó arriba del arco, que el guardameta, Ricardo Trigueño Foster. ¡No se meta! Viene Noriega, le va a pegar a la pelota. Atención, viene Cristian, levanta al centro, llega el cabezazo, peligroso, arriba, llega bien a una mano el guardameta. Insiste, ¡el remate, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De municipal, gol! Remate de Marvin Ávila, minuto 42 de juego en el segundo tiempo, para poner el marcador en una recta que ya parece irreversible. Municipal 1, Universidad 0. Van ustedes a observar en la repetición, como se da la intervención del arquero, que debió ser de agarrar la pelota. Mete un puño así, y vean que zurda, eso impresionante. Esa no la usaba, sale del centro de Noriega, que es el especialista de los balones largos. La prolonga el 18, que es Jimmy Paul Barrios. Reitero que el arquero da un puñetazo, como quien no quiere la cosa, no logra despejar Rodríguez. El golazo le sale, y aquí la salvaron los escarlatas, viene el remate, y el guardameta Mota logra enviar el balón hacia el tiro de esquina. Observen ahí, hay una mano en el camino de Noriega, de Cristian, y ahí es donde mete el manotazo. Una técnica formidable, y el brinco, porque el manotazo va a la altura, el travesaño. 47 minutos y medio, viene el centro de Ruano, la jugada arriba, la buscan en el cabezazo, y el guardameta se quedó con la pelota. Se quedó con el balón el guardameta, y ahí termina la historia del juego. Con enorme drama termina el partido, victoria de Municipal como visitante. Un gol por cero sobre la Universidad, emotivo el final del partido, pero no le alcanzó a la U para encontrar el gol del empate. Vamos a la gramía con Giovanni Rodas para las entrevistas del juego.